... Sí, en el día de hoy hemos convocado a la prensa fruto de una situación que se ha dado en un proceso que llevamos acá. Aquí están los familiares de mis clientes. Bueno, está la señora que es mi clienta directa. Y resulta que un caso se le lleva a un hijo de una abogada y periodista de aquí, de Onilda Gómez específicamente, a su hijo. Recientemente le variaron la medida de coerción, bueno, fruto de un cese. Y cuando él iba saliendo, pues él de manera burlona se refirió al padre de la menor de edad involucrada en estos hechos, una violación sexual, y le dijo nos vemos en la calle. Eso incomodó al padre y ciertamente el padre se tornó un poco agresivo, pero lógico, por la situación de la burla del imputado. Eso trajo al traste que los periodistas, en apoyo aparentemente a Teonilda, hayan publicado unas notas diciendo que por la agresividad del padre de esa menor, ellos han tenido que cambiar a abogado, que los abogados han tenido miedo, que él se mantiene en constante asedio amenazando a Teonilda y a su familia. Cuestión que no es verdad. Ese ciudadano desde el principio nos contrató como abogado a nosotros y lo que procura es que se haga justicia en el caso de su hija menor de edad. Para eso estamos convocando a ustedes, para desmentir todo eso que se dijo en esa nota de prensa que se dio y que está en las redes sociales. Aquí está el abuelo de la niña y aquí está la madre de la niña acompañando a nosotros para desmentir eso. El padre no está presente porque está fuera del país, pero está representado por nosotros. Juan Francisco Rodríguez. Sí, buenos días. Nosotros, padre de Luis Felipe Villa, nosotros siempre hemos estado representándolo porque él vive en los Estados Unidos. Él no viene, ha venido creo yo a una audiencia. Yo tengo un documento firmado por un notarial donde él me autoriza a mí para que yo lo represente por lo que es una mentira agarrafal de la señora Teonilda Gómez que dice que mi hijo la está amenazando. En muchísimas ocasiones yo quisiera narrarle a ustedes el historial de los hechos para que la opinión pública tenga conocimiento de qué fue lo que pasó. Mi hijo tiene una hija, hija primogénita con Natalí, Natalí Vardés, y un 14 de mayo en un curso que estaba dando el muchacho a la niña que estaba en el colegio, luego de terminar el curso, él la llama por teléfono y le dice que baje a la calle, que la esté parando en un carro para darle unos datos que le mandó el profesor. Inocentemente la muchacha fue a buscar un dato y cuando le dice subite al carro para entregártelo, cuando se subió al carro para entregar el dato, trancó el carro y emprendió con la muchacha al extremo, que después que abusó de ella la dejó bostada por allá. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, la muchacha se trancó en su cuarto y comenzó con un derrame extraordinario al extremo que quedó en nueve de matócrito. Hubo que llevarla casi muerta al centro médico Costa Norte, donde fue intervenida quirúrgicamente, porque creíamos que no tenía vida. Sin embargo, la audaz de los médicos pudieron salvarla. Ese es un hecho que la opinión pública debe saber qué fue lo que cometió el violador, hijo de la Jayita, hijo de Teonil Da Gómez, el cual ella está ahora acusándonos nosotros que nosotros somos asesinos. El asesino es ella, porque ese es un acto vandálico. Nosotros nunca hemos sido delincuentes, nuestra familia no es delincuente. Nosotros somos una familia honorable, con hecho. Nosotros no tenemos un dato delictivo en ninguna parte. ¿Se sienten amenazados de parte de la Jayazón? Yo no tengo temor de nada, no me siento amenazado. Lo que sí, que no ha hecho mucho daño a nosotros, con tal hablando tontería, amenaza y blasfema y diciendo que nosotros somos personas deshonestas, delincuentes, y nosotros le hemos pasado a esa porque sabemos que es una madre y que a veces las actuaciones de ella lo hacen por el dolor que siente. Pero nosotros queremos que la población en sentido general sepa qué fue lo que hizo ese muchacho. O no es un violador el que hace un acto de esa naturaleza. No es un violador el que llama a una niña y la seduce y casi la mata. Es un violador. Entonces, nosotros queremos que la opinión pública sepa qué está ahí porque nosotros interposimos una querella, pero no estamos diciendo que le metan años. La justicia la acaba de terminar y lo hemos dejado eso en la justicia. Yo soy Marino Villa, padre de Luis Felipe Villa. Y estamos en disposición de seguir dándole curso a la denuncia que ella interpuso porque no tenemos miedo para eso. Muchas gracias. Muchas gracias.